Yo lo único que hice fue contar la verdad. Después de varias semanas de haber señalado a Luis de Llano a través de redes sociales, por supuestamente haberse aprovechado de ella mientras mantenían una relación sentimental, por fin Sasha Sokol rompió el silencio y fue captada a través de cámaras y micrófonos. Yo lo único que hice fue contar la verdad. No quiero hablar más del tema. Sasha se encontraba en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Antes de viajar a Nueva York, junto con su actual pareja Alejandro Soberón, la ex Timbiriche fue cuestionada por los grandes señalamientos que hizo en contra de Luis de Llano a través de redes sociales. Sasha dijo que ella únicamente contó su verdad y que no deseaba hablar más de este tema. Pero sí, afirmó que se encuentra muy sorprendida. Lo único que te puedo decir es que estoy muy sacudida, muy movida. Sasha también evitó dar una opinión acerca de los señalamientos que aseguran que Luis de Llano estaba atravesando por una gigantesca tristeza, debido a que varios proyectos laborales se le fueron cancelando. Y muy movida también por las personas que todavía no pueden ver lo que sucedió. Sasha únicamente afirmó que ella se siente muy conmovida, también por las personas que hasta este momento no pueden ver claramente lo que sucedió. Y es que recordemos que Luis de Llano y Sasha mantuvieron una relación sentimental cuando la ex Timbiriche tenía 14 años, mientras que el exproductor tenía 39. Para este momento es importante recalcar la actitud que tomó Sasha de un momento a otro. Ella le contestó bastante mal a una reportera que simplemente le hizo una pregunta. Por supuesto, todo esto quedó grabado. Por otra parte, la intérprete de Rueda Mi Mente hasta este momento agradeció profundamente el mensaje que publicó su colega Rebecca Jones sobre los señalamientos que ella hizo a través de Twitter. Sí me enteré y agradezco profundamente su gesto. Finalmente, y una de las cosas que más esperábamos, Sasha dijo que no descarta la idea de acudir con las autoridades y poder recibir el apoyo de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Esto para poder abrir una investigación basada en sus señalamientos. Ella finalizó diciendo que está investigando todas sus opciones. Poco a poco las está analizando para ver qué es lo que le conviene. Y es que después de que Sasha señalara públicamente a Luis de Llano de haberse aprovechado de ella cuando era menor de edad, su colega Rebecca Jones se pronunció acerca de lo que ella pensaba cuando en esos momentos los veía juntos. Mediante un texto bastante largo que publicó en Instagram, Rebecca dio a conocer que la primera vez que vio y coincidió con la ex Timbiriche fue en una fiesta de una compañera también actriz. En ese momento, Rebecca Jones escribió Te conocí por Timbiriche, como todo México, y te vi crecer jugueteando en los pasillos de la televisora con ellos, pero me crucé por primera vez contigo en la fiesta de una compañera actriz que ambas conocemos. Yo tenía 26 años, así que tú debes de haber tenido 13. Recuerdo haber quedado sorprendida cuando te vi entrar a esa fiesta de adultos de la mano del productor Luis de Llano, a quien conocía, pues trabajé muy al principio de mi carrera con él. Ver que te trataba como su novia fue muy impactante y desagradable para mí, siendo que él era un señor y tú una niña. La protagonista de múltiples telenovelas también agregó en este mensaje que si hoy ella fuese testigo de ese momento, aunque fuera su gran amiga, ella sí iría con las autoridades y señalaría legalmente a Luis de Llano. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.